¡Hola a todos! Bienvenidos a tu clase de inglés. Soy la profesora Stephanie y vamos a comenzar con la tercera cápsula de inglés, chicos de tercero, grupo A y grupo B. Vamos a saludarnos, ¿vale? Como todos ustedes ya saben, todos los días vamos a cantar nuestra canción en inglés. Hello teacher, hello teacher, how are you, how are you? Hello everybody, hello everybody, how are you, how are you? Everybody, let's go. What is the day of today? Wednesday, April, 22nd, 2020, ¿yes? Estamos en el tercer día de la semana, today is Wednesday, ¿vale chicos? Recuerden que estos días hemos estado checando todas las actividades de acuerdo a actions, ¿sí? Así que estamos haciendo un pequeño repaso, pero el día de hoy tenemos una nueva letra. What's this? ¿Qué letra es, chicos? Identifíquenla. One, two, and three. Yes, it's letter S. I'm going to paste on the board. La voy a pegar aquí en el pizarrón, chicos, porque el día de hoy nuestra letra es, nos va a acompañar con la actividad. And we want to structure a new word. Vamos a estructurar una nueva palabra. And the word is? Smile. Do you know what is a smile? ¿Ustedes saben qué significa smile? I'm going to show you a picture. Les voy a enseñar una pequeña imagen de una beautiful girl. Everybody look at the picture. What is the action of the girl? ¿Qué está haciendo esta princesita? What do you think that is smile? Muy bien, chicos. Smile significa sonreír. Do you like a smile? ¿A ti te gusta sonreír? Vale. Entonces, with what letter is star? Smile. ¿Con qué letra inicia la palabra smile? Letter S. Letter S. Remember that we are practice the English alphabet. Recuerden que nosotros estamos practicando algunas letras del alfabeto de inglés y en esta ocasión tenemos la oportunidad de trabajar con leather S. And the word is? Smile. We want to draw a big smile. Vamos a dibujar una super smile. Yo sé que ustedes son unos grandes pintores y van a utilizar toda su imaginación. Sobre todo que estas actividades en donde debemos estar muy, muy, muy felices. Así que everybody draw a big smile. Sale, chicos. Todo el mundo necesito que dibuje una super sonrisa el día de hoy. Ya la tienen. Ya dibujaron esa super smile. Me encanta que estén felices. Recuerden que siempre es un gusto tenerlos aquí en las actividades de inglés. Así como cuando vienen a mi salón y estamos todos juntos. Eso es increíble. ¿Vale? Así que we have different words with letter S. Tenemos diferentes palabras que inician con la letra S. For example, por ejemplo, por ejemplo, sun. What is the sun? Muy bien, chicos. El señor sol. ¿Se acuerdan? O Mr. Sol. Son. Mr. Golden Sun. ¿Sí? ¿Se acuerdan del señor sol? Perfecto. También inicia con la letra S. S. Sun with letter S. And we have other words. What is? Silence. Silence. Everybody keep and silence. Todo el mundo guarda silencio. Silencio. ¿Se acuerdan que era lo que platicábamos cuando estábamos en clase de inglés, que es importante estar sentaditos y bien calladitos. ¿Saben qué? Así como manejábamos la dinámica en inglés en donde seleccionábamos a un capitán que era el encargado del silence please, ¿por qué no lo hacen también en casa? Silence please. Silence please. ¿Ya lo seleccionaron? ¿Ustedes van a ser los encargados del silence please para que haya mucho orden en nuestra casita? Perfecto. Y así le dicen a mamá y a papá que silence inicia con letter S. Yes, that's ok. And we want to spell the words. Ahora vamos a hacer spelling con las palabras. Vale. How did you spell smile? ¿Cómo deletreamos smile? S-M-I-L-I. Smile. Number 2. How do you spell son? S-U-N. Son. Number 3. How do you spell silence? S-I-L-E-N-C-E. Silence. Everybody keep silence. That's ok. We are working today with the letter S. If you obtain a good point, if you can have the thumbs up, this is a happy face for you. ¿Vale? Obtendrás una carita feliz. Así que I'm going to erase the board and we want to write a sentence. Vamos a escribir una pequeña oración, chicos, en donde vamos a trabajar con la palabra smile. For example, you can smile. You can smile. You can smile. That's ok. Remember it's important that you identify the sounds when you speak in English. Acuérdense que siempre se los he dicho. Es muy importante darle el sonido a las palabras cuando estamos hablando en inglés. ¿Vale? One more time. You can smile. You can smile. And that's ok. Excellent. It's an excellent word. You are the better students. Ustedes son los mejores alumnos. Así que el día de hoy, miércoles, papá nos va a grabar en una pequeña cápsula, bueno, en un video pequeñito que ustedes van a realizar, en donde me van a decir cómo estuvieron trabajando con letter S. Y quiero ver esas super smiles de mamá, de papá, de hermana, de hermano, de baby, de grandpa, de grandma, de toda la familia. ¿Vale, chicos? Me encantó trabajar con ustedes. Así que nos vemos mañana en la siguiente cápsula. Have a nice day. Goodbye.